Rivera, la Magdalena penitente. Procede de las colecciones reales españolas. Fue restaurada con ocasión de la muestra española dedicada a Rivera en 1992, y puede fecharse a finales de la década de 1630, periodo en el que la producción del artista, aunque poseedora de un marcado carácter tenebrista, presenta virtuosismos lumínicos de especial belleza. Aquí, el pintor ilumina con extraordinaria habilidad los cabellos dorados de la santa, con una delicada luz plateada, que utiliza también para poner de relieve algunos detalles de la bella naturaleza muerta. Se muestra a la santa en meditación, con los ojos arrasados en llanto, vueltos al espectador. Tiene las manos cruzadas sobre una calavera, apoyada en un bloque de piedra. La vasija, con el engüento, el atributo de la Magdalena, aparece en primer plano a la derecha.